Esta es la nueva Jack Freeson T9 Modelo 2024, que es el nuevo lanzamiento de parte de Jack. Las medidas con las que cuenta esta camioneta son 5.3 metros de largo, 1.9 metros de ancho y también 1.9 metros de alto. El control que vas a recibir cuando vengas a recoger tu camioneta es este. Ya es conocido por parte de Jack. Botón para la apertura, cierre general de la unidad y poder ubicar la distancia. Aparte que tiene un pequeño foquito que se va a iluminar según aprietes los botones. En la parte posterior encuentras otro botón, que es este. Te da acceso a esta llave manual para que la puedas utilizar en dado caso de que se te llegue a descargar tu camioneta. Pero, ¿qué más puedes hacer con estos botones? Pues obviamente abrirla, cerrarla. Por ejemplo, vamos a abrirla. Ahí está. Ahora, si dejamos presionado su botón para la apertura de la camioneta, activamos su modo verano, obviamente en las cuatro ventanillas. Y para desactivarlo, presionamos este botón. Hay que dejarlo presionado. Se cierran los espejos y se empiezan a subir. Te manda esa muy fuerte alerta por su sistema antipinchamiento en los cuatro cristales. Bienvenido a Autorizado Sacatecas. Mi nombre es Oscar Espinó, creador de este proyecto Pensado para Ti. ¿Y por qué quedarte a ver mi video? Y sobre todo, ¿por qué suscribirte a mi canal? Porque a mí ni me vas a ver. Y porque puedes agendar tu prueba de manejo sin compromiso al número de teléfono que está apareciendo en la pantalla. Todos los trámites se van a hacer directo en la agencia y, obviamente, mis servicios no tienen costo. Sobre todo también porque vas a conocer de forma imparcial las características y las capacidades con las que cuenta cualquier unidad que yo te presente. Así que, pues, comenzando, te platico que esta Jack Frieson T9 cuenta con un motor 2.0 litros a gasolina, 4 cilindros, 16 válvulas con 221 caballos de fuerza y 280 libras-pie de torque. El rendimiento estimado por parte de la marca, si lo consigo, te lo voy a dejar igual aquí en la parte de abajo de la pantalla. Si no, pues, una disculpa, pero vamos a continuar. En la parte frontal encontramos su emblema en cromo, bastante grande, bastante visible, notorio. Detalle en negro brillante. Te dejo un video a continuación para que conozcas el encendido de sus luces, que son faros full LED. En el video te voy a mostrar tanto los faros principales como los posteriores. Cuentan con encendido automático y sistema automático. Follow me home. Aparte, su sistema de visión periférica de 360 grados. De esta Jack Frieson T9 hay un lanzamiento de solamente dos unidades. Esta versión es la Luxury T9 Luxury, que es la all-wheel drive 4x4. Y la otra es aquella. Las diferencias son mínimas, la mayoría son estéticas, pero nos vamos a enfocar únicamente en esta versión. En otro video, obviamente, te voy a mostrar las capacidades de la versión más austera, por decirlo de algún modo. Por cierto, pequeño paréntesis, al finalizar el video te voy a mostrar, bueno, te voy a platicar el precio y los colores disponibles para esta unidad en esta versión. Tiene alarma e inmovilizador. Un ángulo de entrada de 27 grados, ángulo de salida de 23, suspensión delantera independiente con resorte helicoidal y de doble horquilla y una sustención trasera multilink. Rines de aluminio bitono de 18 pulgadas con frenos de disco en las cuatro ruedas. Sistema de frenado ABS, control electrónico de estabilidad, de tracción, sistema de ascenso en pendientes y monitoreo de presión de llantas. Complementándose también con distribución electrónica de frenado. Tiene sus loderas o salpicaderas. Simulación de salida de aire, aquí, que está rodeada por negro brillante y plástico. Espejos laterales al color de la carrocería son abatibles electrónicamente. Incluyen sus luces direccionales y su cámara en la parte baja. Aparte también cuentan con calefacción y ajuste eléctrico. Manijas en negro brillante, obviamente con su sensor de presencia. Las barras en el techo también traen, son, perdón, en negro brillante. Trae un llamacocos. Estribos laterales que son metálicos y te van a ayudar a que tengas un acceso mucho más fácil a tu camioneta debido a la altura con la que cuenta. Una placa metálica con el nombre de Jack. En sus barras ya directamente en su caja de carga tenemos grabado, de cierta forma, el nombre de la marca. Su bedliner y aparte también vas a encontrar cuatro ganchos de sujeción en cada una de las esquinas. Su cristal cuenta con antiempañante. Y su tercera luz de freno, ahí está en la parte superior. Capacidad de carga en esta caja de mil kilogramos o lo que viene siendo una tonelada. Para la apertura de su caja, su cámara de visión trasera con líneas de guía dinámicas. El emblema de 4WD que está en cromo. Grabado también el nombre de la marca, la versión que es T9. La iluminación de la placa. Sensores traseros e iluminación que esta es para la reversa. Y esto también funciona como luces de stop. Sus calaveras cuentan con luces faros en LED y antiniebla y son en forma vertical. Las luces intermitentes son de la parte central, que está de cierta forma dividido. Por último, la capacidad de arrastre de esta Frison T9 4x4 es de 3.500 kilogramos. Esa es su capacidad máxima. Con un asistente de frenado de remolque. Si no lo tienes activado, su capacidad de arrastre se reduce a 750 kilogramos. Tanque de combustible con capacidad de 76 litros. El seguro para los niños en las puertas traseras. El material en la parte superior es completamente rígido. Algunos insertos en plástico, como si fuera aluminio cepillado. A partir de aquí ya encontramos inserto en piel sintética, con sus costuras como en forma de rombo. También sus descansabrazos, pero ya con costuras en rojo. Pequeño espacio para objetos. Vidrios eléctricos para las cuatro ventanillas con función de un solo toque, tanto para la apertura como para el cierre. Ligero espacio para objetos. Espacio puerto a bebidas. Y sistema de sonido de seis bocinas para ambas versiones. Otra placa con el nombre de Jack. Sus asientos son completamente en piel sintética, todos con costuras en rojo. Cabeceras con ajuste manual. Y cinturones de seguridad de tres puntos con pretensores. Se complementa con sistema de anclaje Isofix. Descansabrazos al centro con dos portavasos. Y se sienten cómodos al tacto. No estoy haciendo tanta presión para que te des una idea. Su llanta de refacción es de tamaño completo. La vas a encontrar en la parte baja de su caja. Ahí está su sistema de seguridad. Y dónde vas a encontrar su herramienta necesaria para un posible cambio de llanta. Tenemos una correa aquí en la parte baja. Un tonta. Ahí está. Es esta. Levantas. Este es el gancho con el que queda atorado su asiento. Tienes dos cubiertas en cada uno de los lados. Están pegadas con algo de velcro. Nada más es cuestión de retirar. Cada uno. Aquí está. Aquí encuentras a lo mejor sus llaves. Ahí está. Y del otro lado encuentras su gato. Pero su asiento o su respaldo también es abatible tipo banca. ¿Cómo? Tenemos esta correa aquí en la parte superior que se encuentra del lado derecho. Levantas y de forma muy sencilla lo puedes abatir por completo. Y eso te va a liberar un ligero espacio en la parte posterior de su asiento. Así es como queda. Ahora hablemos del espacio. Yo mido un metro con setenta y cinco para que te sirva como referencia. Hay buen espacio para las piernas. Buen espacio para la rodilla. Y buen espacio también para la cabeza. Iniciando con la parte superior. Asideras para los acompañantes. Ahí está. La iluminación al interior de la cabina. También es en LED. Y pues tiene una forma muy atractiva por decirlo de algún modo. Es como si fueran diamantes los que se encienden. En la parte posterior de los asientos encuentras tres espacios. Dos que están pequeñitos. A lo mejor te sirven para smartphone. Cosas pequeñas. Y revistelo en la parte baja. De igual forma. Salida para el aire acondicionado aquí en la parte posterior. Terminando con una entrada USB tipo A. Y una USB tipo C. Esta es la visibilidad que vas a tener de su quemacocos al estar abierto. Iniciando con la puerta de la cabina principal. También encontramos la misma calidad de los materiales. En la parte baja. Mismo diseño. Su forro en piel sintética. Pero aquí el espacio ya es ligeramente más grande. Cada uno de los botones para la manipulación de los cristales. Para poder bloquearlos. Y cierre y apertura centralizada de los seguros. Espacio un poco más amplio para objetos. Espacio porto de bebidas. Los asientos delanteros también cuentan con ajuste manual en sus cabeceras. El asiento del conductor tiene ajuste eléctrico en seis posiciones. Y el asiento del acompañante ajuste eléctrico también. Ahí está. Ajuste eléctrico en cuatro posiciones. Pequeña palanquita para abrir su tanque de gasolina. Para la apertura del cofre. Una extra que te va a ayudar a ajustar su volante en altura. Botones para el ajuste eléctrico de sus espejos laterales. Izquierdo o derecho. Y para poder abatirlos desde el interior. Una perilla para poder ajustar la altura de sus luces. El material en su tablero es completamente suave. Se siente muy bien al tacto. Aquí tenemos un pequeño espacio para colocar objetos o documentos. Nuevamente otro inserto en plástico. Está ligeramente corrugado. Aquí ya tenemos furro en piel sintética. Ligeramente colchado. Nuevamente su inserto en plástico. De una vez su guantera. Que es una guantera con amortiguador. Nos pasamos a la parte superior. Porque también vas a tener dos asideras al frente. Que también te van a ayudar para poder subirte con mayor comodidad. Las viseras tienen su espejo de humanidad. Es todo. Al centro. Los controles para abrir su quemacocos. La iluminación para las luces. Y la iluminación general. Mismo diseño. Faros en LED o iluminación en LED. El micrófono para las llamadas. Por su conectividad por medio de Bluetooth. Portalentes. Y pues todo esto está rodeado con negro brillante. Espejo retrovisor central. Con ajuste eléctrico. O automático. Que es electrocrómico. La visera del conductor. Si trae una pequeña cubierta en su espejo de humanidad. Y el resto es convencional o en las mismas condiciones. Muy bien. Tenemos un volante multifunciones. Está forrado en piel. Sistema de velocidad crucero al costado izquierdo. Y vamos a tener acceso a diferente información por medio de estos botones. Su volumen. Cambiar entre Bluetooth, AM y FM. Comandos de voz. Para cambiar un dato en su clúster de instrumentos. Ahorita te lo muestro. Y para tener acceso a los menús. Su clúster de instrumentos es completamente digital. Tenemos su tacómetro. Velocímetro. Presionando el botón que te dije de los menús. Te cambia la información. Aquí por ejemplo. Son 85 kilómetros que tenemos de autonomía con esta capacidad de gasolina. O bueno, con esa gasolina que tenemos. 15.5 que es el rendimiento estimado que está dando. Y son 33.4 kilómetros que tiene recorridos hasta el momento. Presionando su botón. Este detalle me gusta. Aquí tiene un diseño dorado muy atractivo. Aquí parece como si fueran alas. Y únicamente tiene estas dos configuraciones. Como en dorado y en azul. Aquí en la pantalla central te va a mostrar la información respecto a los vehículos que pueda llegar a detectar que estén enfrente de ti. En la parte superior, pues en qué tracción estás. Ahorita pues estamos en parking. La hora. La temperatura ambiente. No creo que estamos a 34. Pero bueno. Los modos de manejo. Tiene distintos modos de manejo. Y el cambio en la tracción. Sonó a tracción pero no. 2H. Aquí pues se refiere a su sistema 4WD. O únicamente en tracción en dos ruedas. Cambiamos. 4H. Se apaga de forma automática el control de estabilidad. Cambiamos a 4L. Aquí obviamente tenemos que primero cambiar a neutral. Y después hacer el cambio a 4L. Si no, no lo hace. También te va a aparecer en la parte superior los modos de manejo. Ahorita tenemos modo de manejo normal. Modo Sport. Modo nieve. Y modo Eco. Son sus modos de manejo. Lo que me hubiera gustado pues es que también cambiara un poquito la configuración. O que fuera un poquito más personalizable su clúster de instrumentos. Su pantalla es de 10.4 pulgadas. Checa porque te voy a platicar así cosas que no son tan comunes. Por ejemplo... ¿Qué? Pues aquí nada. No, no es cierto. Deslizamos de arriba hacia abajo. Y encontramos su menú para el control del volumen de distintos medios, de distintas áreas. Activamos su modo de espera. Ahí está. Tocas y se volvió a activar. Acceso a su sistema de visión periférica de 360 grados. Checa porque aquí podemos hacer una especie de pantalla dividida en cada uno de los costados izquierdo y derecho. Ignora eso que son mis tiliches. Ah, mira. Checa. Que son los que están activados. Sus líneas de guía dinámicas. Las puedes desactivar con este botón. Y su sistema de visión frontal. Si entramos a la configuración podemos apagar un radar que también van a aparecer unas pequeñas líneas aquí en esta parte de la pantalla. Dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos estés de los objetos que detecte. Activar su video durante conducción. Yo no lo recomiendo, pero pues ahora sí que cada quien. En la parte baja el acceso al menú de su aire acondicionado que es de doble zona. Oh, qué más, qué más. Vamos a hacerte una pequeña prueba de sonido. En 2012, lo que refleja la importancia de los vínculos estratégicos entre ambos países y los planes de futuro. Su volumen, su volumen. Sí, pues sí. Si dejamos presionado su botón para el volumen, te cambia de estación. Si lo presionas de una sola vez, uno en uno, entonces sí te va a cambiar el volumen. Del audio. Qué más, puedes pausar o anular el sonido de forma total con solo presionar aquí. Aquí en la parte superior presionamos este botón y nos da acceso al radio o a lo que tengamos en ese momento. Tienes bastantes espacios para poder guardar en las memorias las estaciones de radio que más te gusten. Regresamos, déjenme anularmos el sonido porque luego me va a bajar el video. Ahora, ahora sí detalles más interesantes. Conectividad Android Auto y Apple CarPlay por medio de cable. Su conectividad por medio de Bluetooth. Radio, esto ya lo vimos. Configuración. Muy bien. Si entramos a su menú de configuración, su primer menú es ajustes de sistema. No hay tanto que platicar. Configuración de Bluetooth. Aquí lo interesante es que puedes contestar automáticamente y lo puedes activar o desactivar. la configuración para el volumen, la ecualización del sonido, configuración de la pantalla, brillo, modo de espera, todo eso. Aquí sí ya es un poquito más personalizable. Apariencia, que es el fondo. Ah, no. Este es respecto a su clúster de instrumentos, que también lo vas a poder cambiar desde aquí. Regresamos. Hora y fecha. No hay tanto que explicar. Y ajustes del sistema. Tampoco hay mucho que explicar. Tenemos ajustes del vehículo. Controles automáticos para activar o desactivar de forma automática su limpia para brisas. Y lo más interesante es que puedes cerrar las ventanas de forma automática cuando detecta la lluvia. Encender o apagar de forma automática el ajuste en su espejo retrovisor. La alarma e iluminación. Mi nivel de alarma, si escuchaste, está bastante fuerte para mi gusto, pero aquí nos dice que está en nivel medio, o sea que todavía se puede escuchar aún más fuerte. La intensidad de la iluminación y el tiempo que quieres que dure encendida la luz después de haber cerrado tu camioneta, así como el tiempo en el sistema Follow Me Home. Modos de conducción, modo confort, estándar y deportivo, y esto es la sensibilidad al volante para que los seguros se activen de forma automática por medio de la velocidad. Ahorita está activa a partir de la velocidad, ahorita está activa a partir de los 15 kilómetros por hora. Los indicadores, tenemos una alerta por exceso de velocidad que está activa a 200 kilómetros por hora. Obviamente la vas a poder reducir, ahí está, el volumen de la alerta, la configuración en el consumo de su gasolina. ¿Qué más, qué más? Pues ya, es todo. Aquí pues el acceso al monitoreo de presión de llantas, en qué forma tú quieres que te des esa información. Y por último, aquí otra vez su acceso para el sistema de visión periférica de 360 grados y luz ambiental. Por ejemplo, que esté estático, que cambie al ritmo de la música, o que esté parpadeando. ¿En qué color? ¿En qué color? Perdón. ¿Quieres que te esté iluminando aquí? Es un poquito más personalizable que si escoges el tema. Tenemos diferentes temas, la iluminación es en esta partecita, más que aquí ya nos dé el sol y ya no nos va a alcanzar a dejar que se vea muy muy bien. Pero sí está padre el cambio. ¿Qué más? La intensidad del brillo y que se encuentre en un modo seguro, para que no te llegue a distraer. Aquí está, por ejemplo, a partir de los 80 kilómetros por hora, la iluminación se va a apagar. Y listo, es todo. En la parte baja, otra vez también vamos a encontrar el acceso a su aire acondicionado, su botón de intermitentes al centro, espacio para el smartphone que cuenta con antideslizante y su cargador inalámbrico, entrada de 12 voltios, entrada USB tipo A, esa es para la conectividad, Android Auto y Apple CarPlay y esta pues para la carga de los smartphones o del cargador del acompañante. Perillita para cambiar sus modos de manejo, perillota para cambiar la tracción y con diferentes botones, por ejemplo, para su bloqueo de diferencial, para activar su parking. Freno de mano electrónico, sistema auto-hold, su perilla, que esta sí nos va a permitir configurar la tracción de las llantas, para activar su desempañador del cristal posterior, del parabrisas y activar o desactivar el control de estabilidad. Dos portavasos al centro con sujetadores, el descansa brazos está ligeramente, muy, muy ligeramente acolchado, forrado en piel sintética, costuras en rojo y lo más atractivo es que cuenta con sistema de enfriamiento de bebidas. Seguridad, tenemos seis bolsas de aire, dos bolsas de aire frontales, conductor acompañante, dos bolsas de aire laterales que van a salir desde la orilla de los asientos y dos bolsas de aire tipo cortina que salen desde este poste central, que abarcan hasta la segunda fila. Por último, tenemos barras transversales en cada una de las puertas para mayor seguridad de los ocupantes. Muy bien, ahora sí, pues eso es todo respecto al video, respecto a la información de la camioneta. Te quiero recordar que puedes agendar tu prueba de manejo sin compromiso al número de teléfono que tiene que estar apareciendo en la pantalla. Mis servicios no tienen costo, recuerda que mi nombre es Oscar Espino, creador de este proyecto pensado para ti. Todos los servicios se van a llevar a cabo directamente aquí en la agencia de Jack Zacatecas. Si te interesa agendar tu prueba de manejo para esta Jack Freezone T9 modelo 2024, que es la versión Luxury, transmisión automática de 8 velocidades, lo puedes hacer. O si no te interesa para esta camioneta, lo puedes hacer para cualquier otra unidad de la gama de Jack que te interese. Recuerda que todo es sin compromiso. Y antes de darte la última información, te pido el favor que me apoyes con tu suscripción y con los anuncios para poder mejorar la calidad de este contenido. El precio de esta Freezone T9 modelo 2024, que es la versión más equipada, la Luxury Traction 4WD, es de 599 mil pesos, pero recuerda que es un precio sujeto a cambios sin previo aviso. Los colores disponibles vienen siendo en blanco ártico, que es el color que vimos el día de hoy. También hay en rojo extremo, gris tormenta y por último un negro Onyx, pero ese negro Onyx únicamente va a estar disponible para esta versión, la versión Luxury. Así que pues de mi parte es todo, muchísimas gracias por ver este video y aquí nos seguimos viendo. Hasta luego.